Tenéis que poneros en situación de que igual eran las 1 de la mañana y llevábamos unas cuantas copas y unos cuantos porros. Entonces fue como, ok. Necro iba tan fuma el cabrón, nos metemos a una pizzería y se pilla tres trozos de pizza enormes, le da un bocado a uno y hace, no quiero más, y lo deja ahí. Y yo, Necro, por favor, o sea, ¿qué te pasa?